Estamos terminando el curso de Tejerredes y la primera que vamos a preguntarle ¿Qué le ha dejado Tejerredes o qué le diría al mundo de Tejerredes y con qué se compromete? Natalia Bueno, yo creo que Tejerredes es una excelente oportunidad para aprender a hacer redes entendiendo que las redes son la base del trabajo, del trabajo en equipo, de la conexión, de la creatividad, de la innovación entonces los invito a todos ustedes a que participen, entren a www.tejerredes.net y se enteren de todos los que tienen Tejerredes porque realmente es espectacular y lo recomiendo muchísimo Vale, ¿y en qué nos comprometemos con este curso? Yo me comprometo, a partir del trabajo que se hizo aquí, surgió una iniciativa muy interesante y es apoyar a un colectivo en la Comuna 1 del Valle del Cauca que trabaja en el tema del hip hop vamos a armar una red para a través del urbanismo, a través del arte, vamos a unir a la ciudadanía y vamos a ver cómo apoyamos esta acción social Vale, muchas gracias Samuel, una pregunta, ¿qué te ha dejado este curso de Tejerredes y con qué te compromete para las próximas semanas en lo que han trabajado? Pues a mí el curso me ha dejado muchas, muy buenas relaciones con los compañeros con los que vienen a hacer el curso también y eso de los muñequitos me trajo como recolación y la cayola como primaria, no sé entonces muy bonitos recuerdos también y como la manera de trabajar de ustedes, de Tejerredes mis compromisos son básicamente con la red con la que estoy es un compromiso que quiero ir haciendo más severo a la medida que va pasando el tiempo quiero hacer a largo plazo y no nada, pues decir a la gente cuando vea el curso que lo haga si vuelve a hacer, si vuelve a ver otro curso pues volverlo a hacer si hay otra continuación o algo así, chavirísimo y sí Vale, muchas gracias Horacio Hola Una pregunta, bueno, ¿qué te ha dejado este curso de Tejerredes y en qué te compromete? Bueno, el curso de Tejerredes me ha dejado muchas herramientas para desarrollar mi trabajo y continuar una actividad que viene iniciando con la agremiación de músicos de aquí de la ciudad de Cali concretamente las orquestas de salsa y me comprometo a trabajar como una hormiguita, como lo he hecho siempre para que todas las cosas se desarrollen de la mejor manera Muchas gracias Horacio Vamos por acá ¿Qué te ha dejado este curso de Tejerredes y en qué te compromete? Bueno, para mí ha resultado como algo muy sencillo me deja la sensibilidad crecida hacia la comunidad es el tiempo de ser comunidad de estar integrado, ya no puedo estar tan separado y me comprometo a estar unido a esa música yo estoy haciendo unas ranas, las ranas las escucháis separadas pero están unidas por la misma música entonces pues pienso tocar igual pienso cantar igual Estamos bien, gracias Por acá nuestro amigo que está comiendo ahí una pregunta ¿Qué te ha dejado este curso de Tejerredes y en qué te compromete? Lo primero es entender un poco la forma de trabajo de las redes que requiere mucho compromiso y el taller en sí me ha dejado un aporte grande para multiplicarlo digamos en el trabajo que estamos haciendo nosotros en el nivel individual y colectivo que es más del hacerlo que de estar planeando eso es lo que me ha dejado Vale ¿Y compromiso? El compromiso es trabajar sobre algo concreto para multiplicar y digamos organizar el sector musical digo, el sector cultural ¿Qué te ha dejado este curso de Tejerredes y en qué nos compromete? Me ha dejado muy contento ¿Qué te ha dejado este curso de Tejerredes y en qué nos compromete? Me ha dejado un montón de herramientas y aprendizaje que puedo usar para Tejerredes para trabajar en red y llevar las ideas a proyectos concretos en red y además buenos contactos, lindas ideas y me comprometo a continuar participando en el proyecto Hip Hop Arte de la Calle Muy bien Jorge ¿Qué te ha dejado este curso de Tejerredes y en qué nos compromete? Estoy muy contento porque a mí cuando un evento o una actividad me deja muchas preguntas es porque me han servido porque las preguntas me obligan a buscar respuestas y soluciones entonces yo sé que a partir de este momento voy a empezar a generar muchas cosas además conocí gente maravillosa empezando por los directores del taller y me queda un compromiso muy grande o sea, el haber venido aquí, ¿quién me mandó más termines? Gracias Por acá ¿Qué nos deja este curso de Tejerredes o qué te deja este curso de Tejerredes? ¿Y en qué te compromete? Me deja una claridad de la importancia de trabajar en red el haber conocido distintas organizaciones artísticas y culturales con las cuales hay la posibilidad de ir tejiendo esa red, ¿no? en la metodología y la estrategia metodológica aplicables a todos los procesos formativos con niños y con jóvenes de los barrios populares Ok, muchas gracias Muchas gracias María Elena ¿Qué te deja este curso de Tejerredes y en qué te comprometes? Me deja muchas experiencias positivas de aprendizaje de mejorar grupos donde yo participo, hacer aportes y me comprometo para instalar adelante proyectos comunicativos para que el sector profesional y el jardín se identifique mucho más Muy bien Muchas gracias Andrés ¿Qué tal? ¿Qué nos deja este curso de Tejerredes y en qué te comprometes? Si quieren, ¿lo haces en rap? Pues a mí personalmente me pareció un espacio muy maravilloso o sea, una semana con una muy buena energía con un poquito de personas muy valiosas desde tanto ustedes como facilitadores de este proceso y las herramientas que nos entregaron creo que son muy puntuales y muy buenas para potenciar el trabajo en red y me voy con unos muy buenos contactos que soy yo para seguir fortaleciendo mi iniciativa Muchas gracias Por acá, Ana María Pasamos por acá ¿Qué te deja este curso de Tejerredes y en qué te comprometes? Bueno, me deja una experiencia significativa sobre las redes, sobre los roles sobre el trabajo en equipo pero sobre todo la importancia del debate, del análisis me comprometo a difundirlo y a compartirlo con el resto de mis compañeros, de mis pares y personas que, bueno, igual que ellos tienen inquietud de las redes y se debe compartirlo Bueno, muchas gracias Armando Por aquí, con nuestro guardián ¿Qué te deja este curso de Tejerredes y en qué te comprometes? Espérame, como que es que estoy aquí tú Con esto yo te lo tengo a ver Espera, por ahí hay que estar yo ¡No, acá! ¡No, acá! ¡No, acá! Pregúntame tú ¿Qué te deja este curso de Tejerredes y en qué te comprometes? ¿Qué técnica me gusta la red? No, ¿qué te deja este curso de Tejerredes? Me deja mucha experiencia Es gratificante porque por lo menos nos pudimos entregar La intención es los términos que usaron aquí por iniciar mi conocimiento expandirlo a nivel de ciudad porque me parece gratificante cuando podemos exponer nuestro conocimiento para que nos tuvieran la oportunidad de estar aquí con nosotros Ajá, ¿y compromisos? Compromisos al 100% con la comunidad y con las personas que están a mi alrededor Bueno, muchas gracias ¡Jorge! Ahí estás comiendo ¿Qué te deja este curso de Tejerredes y en qué te comprometes? Pues me deja muchos buenos nuevos amigos Conocí muchas personas interesantes con las que podemos trabajar Me deja la satisfacción de ver que en la ciudad somos varias las personas que estamos tratando de lograr redes para mejorar el aspecto musical y audiovisual de la ciudad y me comprometo lo que me comprometí hace más de 3 años a seguir trabajando duro y esforzándome para poder lograr un cambio en la industria de la música en Colombia Ok, saludo Por acá, nuestro amigo ¿Qué te deja el curso de Tejerredes y en qué te comprometes? Bueno, para mí es nuevo el proceso y me invita a que unamos todas nuestras capacidades todo nuestro liderazgo en pos de un bien común ¿Y qué me deja, no? Una gran enseñanza Tenemos que unirnos para lograr cosas grandes Ok, muchas gracias Vamos a buscar a Daniel, ¿qué nos falta? Daniel, ¿qué te deja este curso de Tejerredes y en qué te comprometes? Pues, yo lo primero que me comprometo en realidad es en... en seguir aprendiendo es un compromiso no puedo decir que tengo un horizonte claro y definido pero sí por lo menos me deja la semilla de seguir aprendiendo tratar como de encontrar el espacio para volver para... o sea, para aclarar la idea ¿Qué me deja? entusiasmo, no sé si Sí, mucho entusiasmo y... una gran alegría por haber conocido personas como usted Muchas gracias como Marqueta, que son... una nota Vale, muchas gracias a ti Un gusto Bueno, aquí ya está... estamos por acabar el curso Tejerredes en Cali este curso... desarrollado con el Ministerio de Cultura con el apoyo también de Adi Boca y... Fran Incubadora también agradecerle a la gente del Programa de Industrias Creati y Culturales de Cali el PRIC por habernos acogido en su espacio, en la Hotel Aristi y bueno, aquí estamos terminando con un almuerzo colectivo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Sí... 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 ...